buenos días buenas tardes y buenas noches escuchan ustedes de fondo mucho sonido vemos que estamos en carrefour en sevilla en el centro de la macarena pero hemos venido para hablar de carrefour no hemos venido a hablar de empresas como site el empresa que ustedes están escuchando en todo momento y son empresas que tienen mucho que ver con la atención al público que reciben una atención al público que muchas veces tiene personas detrás a las que se les trata como robots como si fueran máquinas y eso no puede ser hoy tenemos una movilización aquí con la que queremos introducir este programa que va sobre el sector del telemarketing para indicar que detrás de cada persona que está atendiendo hay una vida hay una familia hay circunstancias personales que las empresas no atienden así que dentro de un momento vais a ver esa vida vaya a ver qué es lo que ocurre en lo laboral y vaya a ver cómo maltratan a los trabajadores y trabajadoras estamos negociando ahora el convenio de telemarketing llevamos casi dos años negociando el convenio un convenio estatal sectorial para todas las empresas de telemarketing del sector de españa y bueno como podéis suponer casi dos años negociando un convenio porque tenemos muchos problemas de trabajar a las cuatro de la tarde y trabajo hasta las nueve de la noche mi compañero también trabaja hasta las nueve de la noche y a las nueve de la noche pues vamos a recoger a nuestra hija cenamos juntos intentamos tener un poco de vida pues familiar y a dormir porque al día siguiente exactamente igual todo el día cogiendo llamadas a las ocho horas cogiendo llamadas una detrás de otra una detrás de otra pues atención al cliente se recibe llamada entonces no hay entre llamada y llamada no hay un tiempo de descanso tiempo estipulado porque no vienen convenios para las llamadas de televenta así pero para la llamada de atención al cliente no y es todo el día coger llamadas una detrás de otra una detrás de otra y entre en cada hora descanso de cinco minutos que te da tiempo a levantarte mover un poco el cuello si le compone un poco la espalda porque luego bueno hay que tener sillas ergonómicas pero las sillas pues no son del todo aptas para las ocho horas que está ahí sentada realmente las empresas no quieren profesionalizar este sector no quieren que en el telemarketing haya buenos y buenas trabajadoras lo único que quieren es que seamos máquinas que les produzcan más y más y más y más y más y más cada vez apretándonos en los tiempos de trabajo apretándonos en los objetivos que tenemos que conseguir etcétera las exigencias son muchas porque hay que obtener unos objetivos que son prácticamente imposibles una duración de llamada de seis minutos menos de seis minutos donde tú resuelvas satisfactoriamente la duda consulta exigencia o reclamación del cliente que no siempre son satisfactoriamente porque cuando alguien llama no llama para dar las gracias del servicio que se le da si no es simple normalmente para reclamar los jefes yo creo a lo mejor el tu responsable más directo que suelen ser coordinadores que son los que bueno los que coordinan grupos de trabajo y demás puede ser que sí sean un poco más cercanos porque de hecho a lo mejor antes de ayer estaba exactamente igual que tú cogiendo llamadas pero la sensación es que para las grandes empresas de telemarketing somos simples números ellos nos manejan a su antojo y igual despiden a su antojo hacen eres de personal antiguo simplemente porque les sale más barato luego contratar personal eventual se somos pues esos números no piensan para nada en las personas a ver hay que ser realistas está claro que las empresas quieren ganar dinero pero también hay que ser realistas y las empresas y nosotros realmente no serían nada si no hay nadie cogiendo el teléfono detrás de estas grandes empresas hay compañeros que están viven aquí en bollullo y trabajan en cartuja y están pidiendo trabajar aquí en bollullo porque no quieren porque no les interesa hay compañeros que viven en sevilla trabajan aquí en bollullo cuando pueden trabajar en cartuja son gestiones que ellos hacen y que no les importa sería mucho más fácil los que viven aquí en bollullo que trabajen en bollullo y para nosotros lo pensamos así obvio los trabajadores igual y los que viven en sevilla que trabajan en cartuja por cercanía se ahorran tiempo a la hora de desplazamiento a la hora de cualquier cosa básicamente las empresas no nos están dando respuesta a nada nosotros llegamos a las reuniones de negociación y simplemente pues leemos nuestras plataformas de convenios las defendemos y las empresas nos escuchan y no nos dan respuesta en los últimos 10 años llevamos perdido más de un 14% de poder adquisitivo porque además incluso en el anterior convenio la subida salarial que hubo fue mínima fue irrisoria y entonces pues pues claro los trabajadores y las trabajadoras siguen con unas condiciones muy precarias con los sueldos que tenemos también se hace muy muy difícil el día a día sobre todo cuando tienes niños pequeños y demás te plantea bueno recortar y abrochar el cinturón todavía más de lo que ya hacemos normalmente pero bueno igualmente que pagar gastos de hipoteca comida agua la luz el salario ya nos dijeron que para este año no van a subir nada y para el año que viene tampoco y que veremos a ver para los siguientes porque lo mismo hasta nos piden reducirlo nosotros cobramos ya sólo unos 50 entre 50 y 80 euros más que el salario mínimo profesional de ahora si a las 4 aumenta una llamada yo esa llamada la tengo que atender y si esa llamada dura se intenta que no pero si dura 20 minutos 15 minutos 20 minutos pues las tengo que atender y tampoco te lo pagan la patronal considera que lo que ya hacen para evitar los riesgos que tenemos en el telemarketing es suficiente que es nada porque no hacen nada y sin embargo se quejan de que hay muchísimo asentismo y claro lo que quieren es castigar a los asentistas porque dicen que son asentistas profesionales en lugar de poner medidas de prevención de riesgos laborales que eso sí que reduciría muchísimo el asentismo porque la mayoría del asentismo en el telemarketing es por ansiedad ya que este trabajo crea mucho estrés y mucha ansiedad es duro compañeros sobre todo que te trasladan muchísima tensión psicológica porque sobre todo si trabajas por objetivos ventas y demás es un machaque continuo a alcanzar nuevos objetivos y venga 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 y corre en caso de mi servicio que es recepción de llamadas es coger más llamadas en el menor tiempo posible con lo cual siempre están también encima tuya pues con que acorten las llamadas y sigas trabajando no es como una especie de gallina ponedora de nos sentimos un poco así a nosotros nos aprietan porque hay que conseguir mejores datos que otra empresa para que no se lleven el servicio a otro sitio y claro ya llega a nivel psicológico es muchísimo muchísimo machaque pues eso de que os que alcancemos unos objetivos muchas veces imposibles y aguantando también a veces situaciones en el mismo trabajo pues que hay clientes que te llaman te insultan te faltan al respeto tampoco quieren negociar mejoras para el teletrabajo que ahora se ha puesto muy de moda en el telemarketing tampoco quieren mejorar la formación para hacer de este sector un sector más profesional y es todo porque claro siempre para mejorar estas cosas tienen que invertir y el hecho de tener que invertir para las empresas de telemarketing pues ya les supone un gasto y ya no quieren lo único que quieren es flexibilizar más este sector que nuestros horarios los puedan poner como les dé la gana que cobremos lo menos posible que cada vez tengamos que atender más llamadas tengamos que hacer más ventas etcétera las compañeras que están emitiendo llamadas en ningún momento deciden en qué momento emiten llamadas ya hay programas que directamente automáticamente van haciendo llamadas en el mismo en el mismo sistema entonces pues son una serie de registros de teléfonos que van marcando automáticamente no es la compañera que decide llamarte a las tres y media para para fastidiarte la siesta ni muchísimo menos entonces de esa base de datos aquí te entrada sale la llamada a ti tendrá la ficha tú sabes con quién va a hablar en ese mismo momento yo ahora tú explicarle a esa persona que tú la estás llamando realmente de ese sitio que él es cliente y lo que le vas a vender y aparte de lo que le vas a vender convéncele para que te dé tu dni para que te dé unos datos bancarios o una tarjeta para cobrarle ese producto que tú le estás vendiendo pues si lo llamas a horas las nueve de la noche que estoy preparando la cena a las cuatro de la tarde me puedes llamar a otra hora es muy diferente una persona como yo que a lo mejor lleva ya 20 años cogiendo el teléfono que una compañera que lleve poco tiempo es cierto que los que estamos como yo digo ya a veteranos de vietnam es difícil que algo nos afecte pero si es cierto que hay llamadas que te pueden llegar a tocar porque te pueden decir de todo desde que bueno desde que se muera tu madre a ver si te mueres tú son cosas que muchas veces te rayan un poco lo absurdo porque a lo mejor están hablando simplemente de que no ha recibido un pedido en el día si esa empresa de telefonía móvil se le ocurre cambiar las ventajas de la tarifa y se le ocurre aumentar el precio de la tarifa pues estás tú ahí para decirle al cliente explicarle por qué para las compañeras que trabajan con objetivos es muy importante que uno de los objetivos que cumplan sea la satisfacción del cliente que queda registrada en esa encuesta que ellos reciben una llamada al finalizar la llamada de la compañera el problema es que la mayoría de los clientes olvidan que esa puntuación va a la compañera no a la compañía en cuestión entonces si tienen algún problema con la compañía la que sea de telefonía electricidad lo que sea pues ponen una mala nota a la gestión pero claro ellos piensan que está poniendo una mala nota a el ente no un carrefour el cliente que valora o sea siempre hay hay trampas y es lo que la gente no sabe la primera pregunta es valora la empresa valora la satisfacción con la empresa en realidad lo que esté lo que te están pidiendo es que valores a la persona que te está atendiendo entonces obviamente como valoro yo a la persona si tú no me estás preguntando directamente que valores la atención de la persona estamos hablando de puntuaciones que tienen que ir por encima de normalmente por encima del 8 que yo siempre digo que ni en el colegio necesitaba un 8 para de hecho 8 horas muy muy buena nota normalmente es un 8 hay otras empresas que puntúan del 1 al 5 entonces con un 4 ya está muy bien pero realmente es el 8 por encima del 878 y si sacan menos que lo que pasa pues que la mayoría de las veces pues no cobras incentivos o incluso te pueden llamar la atención porque se supone que no tienes buenas notas no lo estás haciendo bien resuelvo la duda y en ese momento hay cuando cuelga se me ha olvidado vuelve a llamar eso ya penaliza eso ya es otra penalización porque la empresa considera que tú no has resuelto bien la duda de esa persona la mayoría de las quejas siempre es tú escucha mi llamada con el cliente que verás que yo lo he hecho realmente bien pero ya os digo que el problema es ese que la que luego las personas como que puntúan negativamente a la gestión de una multinacional pero se olvidan realmente de la cara que está detrás tenemos un artículo en nuestro convenio que es el artículo 18 que lo que estipula es que la nueva empresa adjudicataria del servicio tendrá que quedarse con el 90% de la plantilla de la nueva plantilla es decir que si la plantilla de la anterior empresa eran 100 y la segunda empresa la que se queda ahora con el servicio quiere tener solamente 50 pues entonces solamente tendrían que contratar al 90% de esos 50 es decir solamente tendrían que contratar a 45 por lo tanto con estos contratos de obra o servicio el resto de los 55 restantes se quedarían en la calle con una finalización de su contrato y con una indemnización de 12 días por año trabajado el tribunal supremo ha dictaminado que que no pueden haber contratos de obra o servicio para la actividad principal sino que tienen que ser contratos indefinidos la empresa dice que son muy complicados porque claro entonces luego cómo se quita de en medio a los trabajadores cuando termina una campaña para nosotros es sencillo para nosotros tendría que haber una subrogación plena y real porque porque las campañas no terminan y ya está en el telemarketing una campaña se termina de una empresa porque va a otra empresa se pasa muy muy mal ya en el nivel personal como laboral me refiero la mayoría de compañeras estamos trabajando desde hace 15 años 20 años para saitel en diferentes campañas digo saite como cualquier otra empresa de telemarketing y el hecho de que te quieran hacer eso de no lo debemos de trasladar al tema personal pero sí porque es cierto que es un sector que trabajamos con unos sueldos muy precarios unos horarios también que casi imposibilitan en la mayoría de los casos la conciliación familiar y laboral trabajamos fines de semana trabajamos festivos y entonces después de tantos años es como no me merezco esto no sobre todo porque creo que en el sector somos grandes profesionales y nunca hemos dejado de trabajar con la mejor de las sonrisas incluso en este momento que seguimos cogiendo llamadas atendiendo a los clientes intentando poner buena cara sin saber pues dentro de 15 días donde vamos a estar y si la campaña cambia de compañía los trabajadores y las trabajadoras que ya están especializados en ese trabajo deberían cambiar a la otra compañía manteniéndole todas sus condiciones y hay compañeras que me consta que están todavía muchísimo porque yo me refiero compañeras que son pues de familia monoparentales con dos hijos a su cargo algunos con algún tipo de minusvalía o discapacidad hay víctimas de violencia de género también afectadas entonces claro hay situaciones que van a ser muy muy complicadas antes interesaba contratar a gente 39 horas porque los clientes a los que se les da servicio te pagaban esas 39 horas y ahora no ahora lo que contratan es un pack de llamadas o sea yo te contrato que tú me vas a coger 500 llamadas si existiera subrogación para las empresas serían mejor porque porque ni la empresa en la que finaliza el servicio tendría que pagar ningún tipo de indemnización ni la nueva empresa tendría que contratar personal nuevo que no va a estar especializado en ese trabajo concreto en ese servicio concreto por lo tanto ganaríamos todos ganarían las empresas y los trabajadores y las trabajadoras también ganarían porque de esa forma seguirían manteniendo sus condiciones y seguirían manteniendo sus trabajos si antes utilizaban 500 personas para utilizar 200 o 100 en cuenta que este sector es un sector muy feminizado aproximadamente el 75% de las personas que trabajan en el telemarketing son mujeres frente al otro 25% y por lo tanto en este tipo de empresa en este sector es muy 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 importante los planes de igualdad la mayoría a día de hoy todavía no lo tienen algunas si lo tienen pero lo tienen caducado desde hace seis o siete años otras lo están negociando ahora y otras si lo tienen pero con unas condiciones pésimas porque realmente como ya habéis podido comprobar a las empresas de telemarketing no les importan las personas que trabajan para ellos que son las que al final les dan el beneficio estamos con la parte de la conciliación como hay una ley nueva desde el 2019 en el que se puede concretar la jornada se puede solicitar la concreción sin tener que reducir la jornada pues ahora hay muchas personas que lo están intentando se ha conseguido alguna que otra pero bueno yo trabajo fines de semanas alternos festivos también con lo cual esos días todavía son más duros porque no puedo estar con mi hija no puedo disfrutar de una vida familiar normal en un festivo pero bueno más o menos intentamos hacerlo lo mejor posible para que podamos estar todos juntos las veces que podemos si por ejemplo eres víctima de violencia machista tampoco suele haber ningún tipo de medida para ayudar a esa trabajadora que está sufriendo esa violencia machista en su en su domicilio y en su vida las teleoperadoras y son mayoría mujeres pero ya una vez que va subiendo de categoría coordinadores ya hay 50 50 mujeres y hombres supervisores ya hay más hombres que mujeres ya por encima de supervisores ya no te digo nada jefes de recursos humanos la mayoría de los jefes de recursos humanos de las empresas de telemarketing son hombres entonces realmente para nosotros también es muy importante que se negocien planes de igualdad acordes a la ley y que incluso mejoren la ley que tampoco es maravillosa os pido a todos los que seáis clientes o en algún momento llaméis algún servicio que tratéis a esa persona independientemente de los enfadados que estéis con el servicio contratado porque esa persona que está atendiendo no tiene la culpa esa persona está ahí para informaros y para daros la información que buscáis pero hay veces que puede resolver y otras veces que no puede resolver porque no tiene la herramienta entonces independientemente de decir la respuesta sí o no por lo menos trato humano que es muchas veces lo que lo que pedimos trato humano y todo esto pues vamos a hablar de todas estas cosas para intentar mejorar nuestro sector en el próximo congreso que tenemos en sevilla los días 18 y 10 y 18 y 19 de noviembre para llevar a cabo una acción sindical que nos permita conseguir estas mejoras que necesitamos en nuestro sector ese mismo día el día 18 por la tarde tendremos una gran manifestación desde el puente de la barqueta hasta la seta aquí en sevilla y reclamando un convenio digno en el telemarketing y será el inicio de unas movilizaciones de unas futuras movilizaciones que se realizarán para conseguir mejora en nuestro convenio y conseguir que deje de ser uno de los convenios y uno de los sectores más precarios de españa este onda se termina un onda en el que hemos procurado sacar esa vida personal de las trabajadoras del telemarketing esas personas que están hablando contigo intentando hacer su trabajo y muchas veces porque nos llaman a deshora porque nos llaman no en el mejor momento que ellas no saben cuando te llaman hay una máquina que les dice y a veces no las tratamos bien y hoy hemos demostrado que la vida es personal cuentan y mucho por eso nuestra reflexión va por ahí esperemos que vosotros la próxima vez que escuchéis al teléfono a alguien que está ofreciendo a una hora no demasiado buena sepáis de lo que estamos hablando y cuando llaman sobre todo para deciros y dando una puntuación sepa que a partir de un 8 les cuentan favorable y con menos ya le están llamando la atención aunque tú creas que está votando y que estás puntuando a la empresa que es la que realmente lo hace mal así que nada con esa reflexión nos despedimos hoy desde aquí desde onda barricada en este bueno reportaje sobre el telemarketing y nos despedimos con nuestro habitual buenos días buenas tardes buenas noches pero no se te olvide comentar y compartir que es imprescindible para que nosotros podamos hacer nuestra labor de difusión de todos estos temas que tocamos así que nada buenos días buenas tardes y buenas noches